La próxima semana. Están asaltando en la casa de la tía Sarita. Viviremos fuertes emociones. Duván debería decir quién es su papá. Y yo debería ser tu legítima esposa. Prepárate para ser testigo. No, no, Juan, no, no sabemos. De mujeres apasionadas dispuestas a todo. Pasión de Gavilanes. La próxima semana, 10 nueves dentro.